Lo que hoy estamos llevando adelante en el departamento de Rivera es muy pero muy importante, no tengan duda, porque no es solamente la visita del director de UTU, que de por sí ya es importante, sino que en el marco de esta visita estamos logrando concretar cosas que las venimos trabajando hace mucho tiempo. El hecho de que hoy podamos estar anunciando de que se va a estar abriendo el viejo liceo evangélico, las viejas instalaciones del liceo evangélico, se va a estar abriendo una UTU para el año que viene, que allí va a haber cursos para el ciclo básico, pero con el formato espínola, este nuevo formato, que viene a ser la continuidad de la escuela a tiempo completo, va a ser un liceo a tiempo completo, donde los jóvenes, los chiquilines de primero, segundo y tercero van a tener, además de la capacitación tradicional, otras actividades van a tener alimentación, van a estar más horas dentro del centro educativo. Esto es muy pero muy importante para el departamento, ni que hablar para esa región. Y además va a permitir que UTU pueda captar más jóvenes, que veníamos nosotros verificando cómo año tras año muchos jóvenes no podían lograr el ingreso a UTU, porque estaban colmadas sus capacidades. Y el otro componente importante, que también lo venimos trabajando, e incluso esta semana tuvimos reunión con INEFOB, es el tema de las capacitaciones para el trabajo. Capacitaciones en todo el territorio del departamento, y capacitaciones muy diversificadas. Si en Bichadero se necesita una capacitación en materia de riego, porque los empresarios allá necesitan mano de obra especializada, bueno, que se dé la capacitación de riego, con docentes de UTU, en predios de la Intendencia y con la financiación de los docentes de INEFOB. Entonces, lograr hacer más eficientes esas capacitaciones, la madera en otras regiones, minería en otras regiones, entonces en Rivera mecánica, o algunos capítulos de la mecánica automotriz, en fin, y esto también, de alguna manera hoy con esta visita, dejamos laudado de que vamos a avanzar rápidamente para ver si podemos armar un calendario de capacitación para el 2022.